Le damos la bienvenida a la doctora Silvia Fonseca. ¿Cómo estás Silvia? Buenas tardes Cecilia, muy bien. Bueno, un placer que vengas acá para contarnos recién llegadita de un nuevo congreso. Sí, en realidad fue una masterclass que se dio en Mar del Plata, que es una nueva forma de colocación de la toxina botulínica para poder darle forma a las cejas. ¿Cómo es esto? A ver. Bien. Bien. Más decimos la toxina botulínica que en realidad la gente la conoce como el Botox. Exacto. Nada más que es una marca comercial. La gente lo conoce como Botox, que es la marca comercial más conocida. En realidad hay tres en nuestro país y esta es la más conocida de todas, pero existen otras, Xiaomi y Indispor, que son las aprobadas por la FDA y por el NAMAD. Bien. Que son las tres que se pueden colocar, únicamente esas. Y bueno, lo lindo de esta técnica es que permite que el paciente elija la forma y la altura de las cejas. Claro, vos podés elegir si las querés tener más altas, si las querés tener más bajas, si las querés horizontales, si las querés arqueadas. Porque hemos visto en muchos casos que se aplica el Botox y les quedan las cejas. A veces un desastre, una más arriba, otra más arriba. Los Botox mal colocados, obviamente. Bueno, la idea un poco con esta técnica es a ver si podemos también lograr que se unifiquen los criterios. Pero la parte más linda de esto es que se marcan ciertos puntos anatómicos de los pacientes. Vos le das a elegir también, y de acuerdo a las características anatómicas y físicas del paciente, si quiere tener las cejas por ahí más elevadas, si las quiere tener más redondeadas o más arqueadas, o más horizontales, de acuerdo a lo que le quede bien y a lo que le guste al paciente. Gracias a esto se toman ciertos puntos, se marcan estos puntos anatómicos y se estudia la fuerza de los músculos. Estudiando la fuerza de los músculos, lo que logramos es colocarlo, hacemos una grilla con 21 puntos, que no quiere decir que vayamos a inyectar los 21, pero determinamos cuáles son los puntos con más fuerza muscular y de acuerdo a eso, cuál sería el que nos gustaría inyectar para eliminar las arrugas de la frente y del entrecejo y darle un formato a las cejas. ¡Qué maravilloso! Esto es lo último. Es muy lindo, es muy lindo porque permite mucha naturalidad. Si bien vos podés, o sea, si tuviste un complejo toda tu vida, de que te molestó las cejas horizontales y las querés tener más arqueadas, o querés tener las cejas más levantadas porque por ahí tenés la mirada más triste. Claro, hay gente que tiene como la ceja al revés, ¿no? Como caída y le da una sensación de tristeza. Una sensación de tristeza, exactamente. Bueno, con la toxina botulínica podemos levantarlo y modificarle esa forma. Recordemos que la toxina botulínica no rellena, que es lo que la gente siempre se confunde. Exactamente. No rellena es, en realidad, para relajar la musculatura. Al relajar la musculatura, te da un... Bueno, primero evitas las arrugas que se hacen por la contracción muscular y por el otro lado jugás con las fuerzas de otros músculos, dejando libres esos músculos que dan una expresión linda o una expresión de alegría a la cara, y relajas aquellos que dan una expresión de tristeza o de amargura. O sea, esta técnica es específica para lo que es la frente y las cejas, pero bueno, sabemos que por ahí también se pueden poner toxina botulínica en la zona de la comisura o de las bocas y eso hace que, por ejemplo, gente que tiene las comisuras para abajo y que tiene una expresión de tristeza o de amargura... Ah, en los bordecitos de los labios, digamos, también. No, se colocan los bordecitos de los labios, pero es precisamente para que los bordecitos de los labios vayan para arriba y dejes de tener... En otra ocasión te voy a traer fotos de cómo cambia la expresión de tener la comisura hacia abajo, podés tenerla hacia arriba. Ojo, no es en todos los casos, no es que a todo el mundo se le pueda hacer eso, sino que, bueno, hay gente que necesita un relleno o que necesita otras cosas como un ácido hialurónico o una bioestimulación. Esto es uno de los tratamientos más requeridos. Sí, es el tratamiento número uno en el mundo. En todo el mundo supera absolutamente todos los tratamientos estéticos. La toxina botulínica es lejos, pero muy lejos, lo que más pide la gente, lo que más se hacen. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y esta técnica específicamente es muy linda para hombres, porque podés determinar muy bien los puntos donde hay mayor fuerza muscular y entonces ahí colocar la toxina y relajarlos y que sigan conservando un aspecto totalmente natural. Claro. Bueno, vos en lo personal no te gusta ese hombre con la mirada así, con los ojos super abiertos, sino dejar algo más natural. Sí, de todas maneras, ya en el mundo la tendencia es la naturalidad. Ya tampoco es en la mujer el ojo abierto o la mirada inexpresiva. No tener expresión. No, la idea es que tengan expresión, que se vea alguna arruguita, pero no queden esas arrugas agresivas o mal, pero sí que puedan tener una expresión, porque está visto que mejoran las relaciones laborales. También hay un estudio sobre eso. Laborales e interpersonales. Cuando la gente tiene colocado demasiado botox o mal puesto y tienen una mirada muy congelada, están teniendo problemas en las relaciones interpersonales y algunas personas ni siquiera acceden a puestos de trabajo importantes porque tienen demasiado frizada la mirada. Se necesita una cierta expresión. Se ha estudiado todo esto también. Todo eso está estudiado, igual que los artistas. Hoy en día los artistas, fíjate que ya las caras están más naturales. Siempre tenemos la excepción, pero las caras están más naturales. Y de todas maneras, todos los que trabajan en arte piden, por favor, déjame un poco de movimiento, déjame un poco de expresión. Y ya en Europa directamente no se usa. O sea, el quedar frisado, liso, sin ninguna arruga, no se usa más. No va más. No, no, no. ¿En qué lugares es más frecuente la colocación de la toxina botulínica? Mirá, hoy en día se está colocando en todos lados. Lo más frecuente es para las arrugas del entrecejo, de las patas de gallo y de la frente. O sea, la parte superior. La parte superior, pero también lo estamos colocando. La parte inferior de la cara para las comisuras y para el cuello. Y lo que se está poniendo muchísimo es para las axilas, para la intensa sudoración. La hiperhidrosis, la colocación de toxina botulínica, hace que se deje de transpirar. Directamente no transpiran más, por 6 a 8 meses, ¿no? Bien. ¿Esto se coloca en consultorio? Sí, siempre en consultorio, anestesia local, 10 minutos. Es muy sencillo. Seguís con tus actividades. Lo único que se aconseja es no hacer gimnasia por dos horas después de colocado y no acostarse, pero nada más que eso. ¿Y se ven los resultados rápidamente? Los resultados se están viendo dentro de las primeras 48, 72 horas y completa el efecto los 15 días. O sea, que realmente fantástico. ¿Después la duración? La duración depende de cada uno, de la fuerza muscular, de la genética, de cuánto gesticule, de si toma o no sol, de un montón de cosas, pero es básicamente entre 3 y 6 meses y depende de la edad del paciente también, por supuesto. Sin dudas. Bueno, realmente, y esto nuevo que nos has traído, el poder modelar... Es muy, muy linda la técnica. Las cejas, aquellas personas que, bueno, que no les gusta cómo tienen la ubicación de la... Hay personas que tienen una ceja más arriba que otra. Hay muchas personas que tienen asimetrías y las podés corregir. Inclusive, bueno, hay gente que ha tenido parálisis faciales que también se puede corregir con toxina botulíaca, pero bueno, hay que estudiar el caso, eso ya es otro terreno. Siempre, siempre colocado por un profesional médico. Absolutamente, siempre está prohibido que lo coloque cualquier otra persona que no sea médico. Eso que quede claro. Vamos a resaltarlo porque uno ve todo el tiempo por ahí publicaciones, así que siempre... Lo demás está penado por ley, se llama intrusismo, y cualquier otra persona que no sea médico y que la coloque, bueno, podría llegar a tener un problema, así que sería bueno... Bueno, un médico es el que sabe cómo puede solucionar problemas que puedan surgir. Sin dudas. Bueno, Silvia, como siempre ha sido un placer, y si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiere saber más acerca de este u otros tratamientos, entra en las redes sociales. Pero, ¿cómo no? Doctora Silvia Fonseca, así le encuentran, un placer. Gracias, Silvia, por venir. La doctora Silvia Fonseca pasó aquí por la ciudad.